A simple vista, todo parece indicar que se trata de un delicioso y dulce postre. Sin embargo, lo cierto es que son jabones elaborados 100% a mano por Erika, una mujer emprendedora que hace tres años la necesidad la obligó a buscar formas de ganarse la vida, encontrando lo que hoy es su emprendimiento de productos de limpieza creativos. Yo vi en Instagram una publicación que estaban enseñando jabones y yo le comenté a mi esposo y él me dijo que sí, que tomar el curso y lo tomé vía WhatsApp. Entonces me enseñaron lo básico y a mí me empezó a gustar bastante, bastante. Entonces empezamos a ver más videos en YouTube para poder crear diferentes tipos de jabones, como postres, hacemos de miel, hacemos de sales marinas y de muchos en general. Su creatividad la llevó incluso a adaptar sus productos a las diversas temporadas del año y esta vez tomaron un sentido humanitario como parte de la lucha contra el cáncer de mama que cada 19 de octubre se conmemora. Este mes todos lo conocemos como octubre rosa y la verdad es que como mujer hemos querido unirnos a la causa sobre la lucha contra el cáncer de mama que todas las mujeres estamos expuestas. Hay de diferentes formas y tamaños, pero todos tienen un significado especial y cada uno de los detalles, una explicación. Es nuestro primer mes que elaboramos estos jabones y los hemos querido hacer bastante especiales. Este, llevan la lacita, ¿verdad? Que es la que identifica, ¿verdad? El cáncer de mama. Hemos hecho unas rosas que pues parecen reales, ¿verdad? Y nos parece que identifican mucho a una mujer que está luchando o que ya pasó esa etapa, ¿verdad? El cáncer de mama. La Organización Mundial de la Salud afirma que el cáncer de mama afecta a una de cada ocho mujeres en el mundo y este mes rosa es uno de los más importantes para las mujeres que enfrentan esta dura batalla, por lo que Erika envía un mensaje de fuerza a todas aquellas guerreras que luchan todos los días. Que nos cuidemos primeramente, ¿verdad? Que estemos atentas a cualquier síntoma que podamos tener, que podamos asistir al médico, que podamos ser unas mujeres cuidadosas, ¿verdad? Con nuestra salud. Según estudios internacionales, el cáncer de mama es la causa más frecuente de muerte en las mujeres a nivel mundial, por lo que es indispensable que usted tome conciencia y decida asistir a sus chequeos médicos. Recuerde que la vida es lo más valioso que tenemos. Damaris Gómez, TCS Noticias.